Pues muy buenos días, antes que nada me encanta poder participar en este tipo de foros donde se genera debate, debate donde participan pues personas de varios segmentos de la industria inmobiliaria, no solo desarrolladores sino también pues personas de la banca, personas que están analizando la economía desde otra perspectiva. Yo considero que no estamos en un momento de una burbuja inmobiliaria, sin embargo hay ciertos segmentos en productos inmobiliarios, específicamente en vivienda y oficinas que están sobreatendidos, es decir que hay bastante oferta y sin embargo hay poca demanda. Pero más que todo me parece, como les repetí al inicio, que una tesis no, sino más bien que un artículo como el que generó OLAF haya generado tanta incertidumbre, tanto ruido a nivel desarrolladores inmobiliarios, me parece genial que se generen este tipo de actividades. Uno de los panelistas habló de cómo se está concentrando las inversiones solo en algunas zonas, ¿usted qué piensa? ¿Deberían de estar invirtiendo en otras zonas? ¿O qué aconseja a los inversionistas en donde invertir en este momento? Sí, definitivamente eso está sucediendo en la ciudad. Un ejemplo claro es de que mucha gente está migrando de las afueras de la ciudad hacia el interior y cuando migran, pues buscan ciertos patrones. Un patrón muy importante es el transporte público. Otro patrón es que sean áreas de la ciudad que estén muy servidas, no solo a nivel público, sino a nivel de supermercados, colegios, oficina, la suegra, un montón de factores. Entonces, cuando se van, se van al corredor central urbano de la ciudad, donde están estas zonas que están platicando, la 15, la 10, la 14, y vienen otras más. Entonces, es por ello que hay una sobreoferta. Sin embargo, lo que hay que hacer es voltear a ver las zonas adyacentes a estas y generar proyectos inmobiliarios que sean diferenciadores. Y como bien mencionaron algunos de hoy, también hay que diversificar. O sea, no solo entrarle de lleno a la vivienda, entrar de lleno a productos como son oficinas, parques industriales, retail, pero siempre tomando en cuenta cómo está el mercado actual y qué demandas no están satisfechas en el mercado. Muchísimas gracias por compartir su opinión en las Cámaras de República. Gracias por ver el video.